Bueno, movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Es un movimiento de algo que tú al que tú le aplicas una fuerza por ejemplo un muelle, si tú le aplicas una fuerza, ¿qué hace? Lo aplasta, ¿vale? Y luego lo suelta Entonces lo que hace es estirarse, luego volver otra vez a estar en equilibrio luego vuelve a bajar a donde estaba cuando lo aplastaste y así Si no fuera por el rozamiento y eso, seguiría hasta el infinito ¿Vale? Si se mantuviera la energía, pero la energía se pierde A la distancia que tú lo aplastas desde el equilibrio se le llama amplitud ¿Vale? En principio debería ser la misma al soltarlo debe llegar a la misma amplitud que cuando lo aplastas ¿Vale? Luego vuelve al equilibrio luego vuelve a bajar Entonces yo puedo representar este movimiento con una función que conoce todo el mundo Todo el mundo Tú a los niños recién nacidos le preguntas y te dicen Esto es un seno Si esto empieza aquí Aquí está en el estado de equilibrio ¿Vale? Sin tocarlo Cuando tú lo aplastas Ojo, lo voy a dibujar para que me quede el dibujo ajustado a lo que hay ahí Tú lo aplastas y llegas a la máxima amplitud Aquí se me ha olvidado poner un estado ¿Qué estado? Cuando llega otra vez al equilibrio ¿Vale? Luego aquí Bajaría a tope Luego Volvería hasta en el equilibrio Y luego volvería a bajar Y así Esta función es un seno ¿Vale? Esto es lo que se llama movimiento armónico simple Más Todo el mundo le pone Más ¿Vale? Si tú haces una gráfica de este movimiento Esto sería el tiempo ¿Vale? Y esto sería la X La X es lo que está desplazado con respecto al equilibrio Entonces tú puedes escribir que lo que está desplazado con respecto al equilibrio es la amplitud máxima por el seno de la velocidad angular por el tiempo más un ángulo inicial ¿Vale? Que es el estado en el que está cuando empieza ¿Ok? Más el ángulo en el que empieza De modo que si empezara en un ángulo o no empezara cuando está en equilibrio por ejemplo si empezara aquí tendría que sumar este ángulo sería de aquí ¿Vale? Y luego ya seguiría También te la puedes encontrar en vez del seno el coseno ¿Vale? Eso es si consideramos que el estado inicial es cuando tiene la máxima amplitud es decir si empieza aquí si empieza aquí y tiene la máxima amplitud es el coseno ¿Vale? Porque da 1 y entonces te da la amplitud ¿Lo ves? Suponiendo que esto es 0 que el ángulo inicial es 0 ¿Vale? Entonces como empieza en el máximo el coseno tiene que valer 1 pero lo mismo sería haber puesto A por seno de WT más pi medio porque el seno y el coseno se diferencian en pi medio en 90 grados si corre el seno 90 grados te queda el coseno ¿Vale? Bueno vamos a ver lo que significa cada letra y cada cada parámetro del movimiento armónico simple Vamos a hacer un dibujito vamos a poner la fórmula y vamos a hacer una gráfica ¿Vale? Sí Vamos a hacer una gráfica Esto es una vuelta ¿Vale? Entonces si la fórmula es X igual a A por seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo inicial en este caso por lo menos el ángulo inicial es 0 ¿Vale? X vamos a llamar a las cosas por un nombre es la elongación que es la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el muelle cuando está estirado ¿Vale? ¿Distancia entre el punto de equilibrio y el muelle? Sí y la punta del muelle si estamos hablando de un muelle en el caso es la distancia al punto de equilibrio que sería en el dibujo sería por ejemplo en este T sería esta la elongación ¿Vale? Recuerda que en el eje X es T y el eje Y es la X que es la elongación ¿Vale? La X sería la distancia de aquí al punto de equilibrio ¿Vale? A es la amplitud que es la máxima elongación vamos que de ahí no pasa a W por T más el ángulo inicial se le llama fase ¿Vale? y el ángulo subcero en la fase inicial puntos que están en fase si yo te sigo dibujando una vuelta otra vuelta otra vuelta todos los puntos que tienen la misma elongación están en fase ¿Vale? este con este y 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 tienen fase opuesta si tienen la misma fase pero sentido contrario por ejemplo este sería opuesto a este y a este ¿Lo veo no? fase y esto es desfase bueno en desfase está siempre que no tiene la misma fase ¿Vale? pero aquí sería la fase opuesta más definiciones esto lo voy a borrar para no subir mucho la pantalla y bajarla ¿Qué es la longitud de onda? la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos que tienen la misma elongación distancia entre dos puntos con la misma elongación entonces lo más fácil de medir es esto la longitud de onda es de aquí aquí ¿Vale? si fueran olas sería la distancia que hay también podrías calcular por ejemplo si esto fueran dos olas la distancia que hay de la punta de una ola a la punta de otra ¿Vale? ¿Qué tiene que ver la longitud de onda por ejemplo con la energía? ¿Tú qué crees que tiene más energía? ¿Uno que tiene más longitud de onda o unas olas que tienen menos longitud de onda? la que tiene más es eso que tiene menos longitud de onda claro están más unidas más unidas te van a dar más te van a dar más vueltas si te metes en el agua a sorrar y hay mucha longitud de onda te lo taburres porque tarda mucho entre una ola y otra y si tienes muy poca longitud de onda te te revuerca no te puedes levantar el periodo ¿Qué es el periodo? Tiempo de una vuelta completa es decir el tiempo que tarda en venir otra ola si el periodo es muy grande te aburre y si es muy corto te joroba entonces ¿te acuerdas de la fórmula de que la velocidad angular era 2pi partido el periodo? ¿no? la velocidad angular es una vuelta en radianes 2pi partido el tiempo que tarda una vuelta la frecuencia es el número de vueltas por segundo y es justo lo contrario del periodo periodo en uno partido de frecuencia o la frecuencia en uno partido de periodo se mide en hercios que son segundo elevado a menos uno ¿vale? ¿vale? y ya queda una cosita nada más que es la W que también tiene un nombre es la velocidad angular eso ya lo sabíamos de los movimientos circulares pero aquí se llama frecuencia angular que es la frecuencia a la que recorre un ángulo es decir la velocidad angular es el número de periodos comprendidos en 2pi unidades de tiempo se puede expresar como 2pi partido el periodo o 2pi por la frecuencia entonces un poco